El edificio de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol fue declarado Monumento Histórico Nacional. Estuvimos en el acto. Realmente era lo que le faltaba a la Escuela Normal. Ser declarada Monumento Histórico Nacional por lo arquitectónico, que eso es indiscutible. Quien recorre la escuela se da cuenta del valor que hay. Este tipo de edificación no la vamos a ver nunca más. Y hay una historia que no todos la conocen, pero es una historia de entrega a la comunidad. El haber sido la primera escuela formadora de maestras, como escuchaste en los discursos, que fueron por todo el Nordeste, que se internaron en los lugares más recónditos de la provincia a llevar la alfabetización. Eso ya constituye por sí solo un mérito. Y con el correr de los años, la escuela siempre estuvo abierta a todos los cambios educativos. ¿Usted con su discurso es una escuela que se vive, que se siente? Normal es eso. La vivís y la sentís. Todos los que fueron alumnos de la escuela y los que fuimos alumnos en la época del normalismo, que ya veníamos con la impronta, ya sabíamos qué íbamos a hacer a los 17 años, vivimos y sentimos normal. Es una razón de ser. Una escuela que tiene más de 130 años y que recibe además este reconocimiento tan especial que seguramente los incita a seguir trabajando, a buscar siempre algo más. Por supuesto, así es. Y normal está siempre en esa búsqueda. Fijate que ahora fuimos la primera escuela que presentó un proyecto educativo para la situación de los alumnos repitientes. Fuimos los primeros que presentamos antes de que esté establecido en el decreto 1479 y eso es un orgullo para nosotros. ¿Qué espera para el 2015? ¿Qué esperas para sus alumnos? Bueno, para mis alumnos que entiendan que solamente con trabajo, con estudio y con esfuerzo se llega al éxito. Que no se encandilen con falsos ídolos o estrellas fugaces. ¡Gracias! ¡Gracias!